Música Ok, soy Majo, mucho gusto Sinceramente, mi idea no era hacer un video de Halloween Pero pues bueno, aquí estamos La verdad, yo nunca voy a fiestas de Halloween Nunca me disfrazo, nunca tengo planes O probablemente sí los tengo Pero mis amigos ya no me invitan Porque saben que de todos modos no voy Me quedé triste, pero bueno Pero la verdad es que aunque nunca haga nada Siempre tengo ganas de hacer algo Aunque no lo haga Y pues, aunque no vaya a salir este año Me voy a disfrazar Ni siquiera me voy a disfrazar de Halloween Porque hoy no es Halloween Pero, digamos, no importa Y siento que este video va a estar muy interesante Porque tengo un reto de crear disfraces Con solamente 200 pesos Alrededor de 200 pesos Pues porque Probablemente solamente lo voy a usar una vez Y digo, tampoco quiero gastar mucho dinero En algo que pues nada más voy a usar aquí en mi casa ¿Verdad? Porque no salgo Ya lo dije muchas veces, ya sé Pero bueno, quería dejarlo claro Ok, entonces les voy a enseñar Tres ideas que tengo de disfrazar La neta, bien perrones La neta, súper fáciles Y baratos Que es lo mejor Entonces, si me olvidé decirles algo Creo que no No, creo que no Entonces, empecemos con el primer disfraz Está bien perrón Ok, ya Esto no lo necesitamos para el disfrazar No se preocupen Ok El primer disfraz es la cosa más sencilla del mundo Y aparte de que es sencillo Y barato Es la opción como para las que Les gusta verse muy bonitas y así en Halloween Lo que a mí no Pero... ¿Pero qué más? Esta es la opción para las niñas que les gusta Está como... Como muy curly Y como muy rosita y así Bueno, yo lo voy a hacer rosa Si ustedes lo quieren hacer de otro color Como ustedes quieran Realmente con este disfraz Estoy recreando un maquillaje que vi De la película de The Purge Que estaba muy de moda O sí de moda No lo sé Según yo sí de moda Y es acerca de recrear la máscara Que se las voy a dejar aquí Por si no saben cuál es Y sí, la verdad está bien fácil Y nos vamos a empezar Que ella hable mucho Ok, podemos empezar Y aquí ya no es necesario decir Que esto no es un tutorial Porque quiero pensar Que ustedes ya lo saben Pero por si no lo saben Esto no es un tutorial, ¿ok? Debería acercarnos a la cámara Es que probablemente Sí va a terminar sin un tutorial Saben, pero de todos modos Quiero decir que no es un tutorial Por si no me sale Claramente el paso uno De este disfraz Es el más fácil Y probablemente lo voy a poner En cámara rápida Porque hashtag Que flojera Pero solamente es maquillarse Tu maquillaje normal Del día Todo eso sin hacerte nada En los ojos Y sin Sin ponerte nada En las pestañas Como rímel O pestañas falsas, ¿ok? Miren, alguien tiene Y regreso Ay, qué pena Está bien sucio Es como Que si estuvieran trogas Parezco vato Yo sé que parezco vato Pero hago lo que puedo, ¿ok? Ya viene ahora sí La parte divertida La parte entretenida La parte buena En donde vamos a hacer La máscara De, pues, la película Y realmente solamente ¿Qué? Necesitas dos cosas Pintura blanca Yo voy a usar Pintura vegetal Que es la que normalmente Se usa en Bodybade Si tú tienes algún Corrector blanco O algo así Puedes usarlo Ah, no, necesitas tres cosas Necesitas un pincel Muy delgado Ah, no, son cuatro cosas Un pincel muy delgado Una brocha Como... ¿Dónde están? Más o menos Como esta Tiene blanca Y también necesitas Una sombra rosa Entonces Ok Es que las cejas Me quedaban mal Ya saben que Siempre me salen Muy mal las cejas Lo siento Voy a tomar Mi pincel delgado Y vamos a empezar A hacer El trazo De la máscara Que la neta Es la cosa más Sencilla del mundo Y aparte Se ve bien parada Bueno Pues espero Que me quede ¿Verdad? Recuerden Eso no es un tutorial Maquillaje Antes de cerrar La unión De tus labios Lo que vamos a hacer Es que la vamos a sacar Algo así Y luego La vamos a subir Por todo el contorno De nuestra cabezota La verdad Es que estoy muy mala Haciendo este tipo de videos Pero no sé por qué Sigo haciéndolo Es como cuando Sabes que tu ex Es malo para ti Pero de todos modos Regresas con él Les iba a decir Que les quedaron A derecho Pero a mí no me está Quedando a derecho Así que Les tiene que quedar Algo así Pero obviamente Bien hecho La siguiente parte Es hacer Las costuras de la boca Y las costuras De los ojos Ahora me deben estar pensando Que Majo Se ve horrible Y sí Ya sé que se ve horrible Pero espérenme un poco Ahora Vamos a hacer una línea En nuestra nariz Y por último Vamos a hacer Cachos en nuestros ojos Ok Entonces ahora Solamente ya tomate Tu tiempo De perfeccionarlo Y lo vamos a pasar Al siguiente paso Ok Ok Ya que tienes todo esto Sé que se ve como Vamos a agarrar Pues El color De nuestra Sombra Y vamos a pasarla Por encima De cada uno De los trazos Que hicimos Se suponen Que lo que estamos haciendo Es hacer el efecto Neón O hacer el efecto Como luz de led No es lo mejor Que he hecho Pero Siendo que se ve como Pues decente De pinó Lo que hice Fue literal Ponerme dos chonguitos Siento que Lo odio Y pues sí Vamos a ver Que me voy a poner De los dedos Ok Me quedas con los sueños Es bueno usar De este disfraz Ay Dios mío Se ve muy mal Lo siento Sinceramente Te puedes poner Cualquier ropa Porque realmente No es que sea Una temática En específico Lo que yo tengo Es que Ideal En el super Yo compré Unas medias De esas blancas Que son De que para la escuela Y compré Este básico De niña Que es este Y pues lo que voy a hacer Pues lo voy a cortar Que novedad Bueno lo voy a cortar Y eso lo voy a combinar Con esta falda Que han visto Como 3 millones de veces Y ya Veamos como se ve Ah sí Por cierto Las medias Me costaron Como 30 pesos Y esta me costó Creo que 50 pesos Ok ¡Suscríbete al canal! Es hora de este segundo disfraz Y Estoy emocionada Porque probablemente Este vaya a ser mi favorito No lo sé Ahora me voy a disfrazar De Walter White O Hazenberg No sé Como ustedes lo quieran llamar O como ustedes lo conozcan Para los que no sepan Es uno de los protagonistas De Breaking Bad Y la letra Siento que va a estar bien difícil Hacer este maquillaje Pero Siento que no hay bronca Igual al final Con hacernos ver Un poco hombres Y un poco viejos Siento que Con suerte Van a saber quiénes somos Yo escogí Hazenberg Porque tengo lentes Si tú no tienes lentes Y quieres ser Jessy Pickman Por mí está bien Para este maquillaje Va a ser Una sombra café Y ya Yo voy a seguir usando Las pinturas vegetales Que les dije Porque según yo Quiero hacerlo pro Pero no me va a salir Ya lo sé Pero voy a tratar Ok, no diga nada Si parezco vato Siento que este me gusta Más que El pasado Es muy fácil Conseguí En Humpty Pot Un impermeable De dos piezas amarillo Que por cierto Me va a quedar enorme Pero Y tenía Estos lentes En mi casa Que digo No son tan necesarios Si tú no tienes No hay bronca Y voy a usar Este tapabocas Ellos usarán Unas cosas Pues para las drogas Pero pues Obviamente yo No voy a tener eso Ah, sí Por cierto Este me costó Doscientos pesos Pero vengo Oigan Qué feo Siento que sí me parezco OOTV Humpty Pot Humpty Pot Humpty Pot Pull and Bear Cada vez que respiro Se me empañan los lentes Qué pedo Si nos parecemos Les voy a poner Una foto aquí Qué pedo Oh my God Me disfraza ahorita De verdad Sinceramente Si fuera a ir a una fiesta Me disfrazaría de esto Me va bien enana Ah, me encanta Una idea Lo que voy a hacer Es que la voy a marcar A Mariana Para ver si Adivina quién soy Ok, nadie me parece Se me va una cabecita Qué pedo Dame el dinero Jessy Jessy, hazme caso Jessy Qué mala actuación Estoy obsesionada No me lo quiero quitar Sí, también parezco Adiós de Walter White Peace Se me acaba de ocurrir algo Así que va a haber otro disfraz Ok Y así de fácil y sencillo Somos un filtro de Instagram Nada más me puse tenis blancos Las medias del primero Una falda blanca Una blusa blanca Menos de 100 pesos Yo creo Ya si quieres ser un ángel Nada más le pones salas Así de fácil y sencillo Ok Oigan, por cierto También podríamos ser Ariana Grande Ok Sí, nada más parecemos a ella Me olvidé qué iba a decir Pero bueno, bye Los quiero Thanks for watching Ok, bye Bye